Atención, padres de familia de Springdale, el distrito escolar llevará a cabo una distribución de útiles escolares y entrega de comida. Eso será el día miércoles 10 de agosto de 10 a.m. a 2 p.m. en el Treehouse Pantry de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La ubicación es el 802 West Allen Avenue en Springdale. La distribución será por orden de llegada desde su carro hasta que los suministros se hayan agotado. Puede visitar el Facebook de las escuelas de Springdale para más detalles y actualizaciones.